¿Cuándo podré tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie, que no seas tú, quiero decir? ¿Cuándo podré tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie, que no seas tú, quiero decirte cosas que a nadie, que no seas tú, quiero decirte cosas que a nadie. Los integrantes de este conjunto estaban vestidos con motivos andaluces. Su director, un señor blanco, despejó los grandes y oscuros. Su nombre, Roberto Fass. Hoy tengo el gusto de presentarles, en concierto, al conjunto Roberto Fass. Y pienso en las cosas que junto, el mundo entero, el infinito, será pequeño. Comparado con la dicha, de tenerte entre mis brazos, al fin de vivir. Comparado con la dicha, de tenerte en mis brazos, al fin de vivir. Comparado con la dicha, de tenerte en mis brazos, al fin de vivir. Comparado con la 살짝ización, al fin de vivir. El cielo y el mar siguen cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente alejarse calmando mi dolor Pero esas caricias extrañas me matan No son tus besos ni son tus labios Me estrechan los brazos anjos y cierro los ojos pensando en ti No más, no más en ti Y siento tu alma muy muy mía Vivo pensando en ti Me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste eso maravillosa Sutil, llenaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Como se veía, como se veía Llenando de inquietud mi corazón Llenando de inquietud mi corazón Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste Porque no me olvidaste Porque no me olvidaste Se vive sin mí Sombras nadamas Acariciando mis manos Sombras nadamas Sombras nadamas Sombras nadamas En el temor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo Este drama sin final Sombras nadamas Entre tu vida y mi vida Sombras nadamas Entre tu amor Entre tu amor y mi amor Luego de escuchar Uno de los conocidos mosaicos Del conjunto Roberto Fass Yo converso con dos de sus integrantes Liángel Rodríguez y Armando Fernández O como todos los conocemos Rolito y Armandito Mire que yo dije nombres Veces el nombre de ustedes en la radio Ustedes no se lo imaginan Que dicha Tenerlos esta noche Buenas noches Bienvenidos ¿Cómo se sienten? Bien, bien Están bien Un poquito cansados Después de tanta música Pero es que ustedes suenan Como si fueran un disco Bailan y todo Es verdad Yo con el permiso De mi director Mena Voy a alterar el orden ¿Qué edad tiene usted Rolito? ¿Yo? Sí ¿Se puede decir? ¿Ocho a cinco? ¿Ocho a cinco? ¿Y usted Armandito? Sí ¿Ochenta? ¿Ochenta? Casi nada Son un pepillo Unos pepillos Unos pepillos Además están rodeados de pepillos En el conjunto Roberto Fas Claro que sí Vamos entonces a hacer un poquitito de historia Porque ha pasado mucho tiempo Usted coincidió Rolito con Roberto Fas en el conjunto Casi que lo armaron juntos Comenzó casi al inicio de crearse en el año 1956 ¿Es así? Cuénteme Sí, bueno Fue en el año 1956 El 16 de enero fue que hicimos el conjunto este Pero bueno, fue un desprendimiento que hubo de conjunto casino De casino Y entonces hicimos el conjunto Casi lo desarmamos porque había que irse Fas tenía sus ideas, sus cosas para hacer su conjunto Y entonces nos fuimos siete con él Sí Hicimos el conjunto ¿Cómo era Roberto Fas? Era un hombre carismático No, no, no Sencillo, carismático, alegre ¿Sabes? Era una persona que conversaba con cualquiera Donde quiera No tenía para eso ninguna... Era un hombre de extracción humilde, ¿verdad? Humilde, humilde, sí Y que le costó mucho trabajo Porque además, antes de crear su propio conjunto Antes de llegar al conjunto casino Trabajó muchísimo en varias agrupaciones Como no, en varias orquestas En varias orquestas trabajó él Ahora en estos momentos no recuerdo bien Porque yo tengo la historia de él Claro Pero trabajó en varias orquestas Claro que sí Un hombre de más carismático ¿Cómo es trabajar con una persona tan carismática, Rolito? Pero es que él te inyectaba Ese carisma te lo inyectaba Porque es que con él al lado así Tú no podías estar serio ni tranquilo No, no, tenías que moverte Tenías que moverte Usted, me disculpa, Armandito Que yo esté solo conversando con Rolito de este tema Pero es que usted llega al conjunto Roberto Fass Luego de la desaparición física de Roberto Fass Es así Es usted la voz esa que costó trabajo encontrar ¿Verdad? Sí, cómo no ¿Cómo fue entonces sustituir a este legendario cantante en el conjunto? Bueno No... Yo cantaba en un conjunto de reglas Que se llamaba Conjunto Club Que después se llamó Los Latinos Sí Era el mismo conjunto Y de ahí fue que yo paso a ver el conjunto Roberto Fass Entonces el repertorio que teníamos ahí era el mismo Y te voy a hacer una anécdota Tocamos en el Liceo de Reglas Sí Conjunto Club Conjunto Roberto Fass Y entonces era el mismo repertorio Y tocamos primero nosotros porque las estrellas eran ellos Y cuando terminamos de tocar nosotros ¿Y qué vamos a tocar nosotros? Sí, ya tocaron todo Y lo que le cayó arriba a Roberto Fass fue horrible Porque pensaban que Roberto Fass nos había dado los arreglos ¿Comprenden? Y no era así Y le echaban la culpa a Roberto Fass que nos había dado los arreglos esos a nosotros Y le cayeron arriba a Roberto Fass por eso ¿Cómo era esa época en la música? Ya había, sonaban entre los jóvenes los aires de la música del pop español Sin embargo el conjunto Roberto Fass tenía muchos seguidores Sobre todo entre la juventud ¿Por qué era esto? No, porque mira, en esa época El bolero gustaba mucho Sí, el bolero gustaba mucho El bolero Sí, sí Y aquí quiero decirte que entraba toda la música extranjera afuera Toda la música forana entraba aquí Y sin embargo el bolero se mantenía, el son Todos esos números Se mantenían Y nosotros pues Hasta la juventud La juventud también Les gustaba El repertorio de nosotros Pues un repertorio bailable Un repertorio de bolero Y entonces les gustaba mucho, la verdad Las parejas se enamoraban Y las parejas, claro Los mismos boleros, todos Con el bolero no tenía que decir a ninguna mujer nada Porque ya el bolero decía todo Y cuéntame del dengue El dengue es un ritmo que fue en los primeros años de los 60 Sí El conjunto de Roberto Fass fue muy famoso 63 y 64 por ahí Sí, 63 y 64 Había un dengue que era dengue en fa Sí Dengue de la carne Ese era de él, ese era de él Ese era de Roberto Fass Sí, ese era de él Sí Y aquellos temas antológicos Me recuerdan algunos ¿De los antológicos? Sí, es que hay tantos Pero sí, claro, claro, claro Es que hay mucho Hay mucho, mucho Y fundamentalmente... Tú sabes donde se hacían muchos números antológicos En los mosaicos En los mosaicos Sí Después lo grabó con su conjunto Y se volvió otra vez Y después lo grabé yo Y siguió Y siguió Y es un clásico Ese nombre es un poema Ese nombre es un nombre bonito Es Cristóbal Doval el autor, ¿no? Sí, el autor Cristóbal Doval Y a ustedes ¿Qué es lo que más les gusta cantar? ¿Guarachas, boleros o zonas? ¿O de todo? De todo, de todo Sí, a mí varios Yo preferiblemente siempre Me inclino al bolero ¿Tú me entiendes? A boleros Y hago los coros Y eso Él sí Él tiene varias Canta boleros Canta guarachas ¿Tú me entiendes? Claro Entonces yo los invito Yo los invito a escuchar música Y a ustedes también Recuerden Conjunto Roberto Fass En concierto Píntate los labios María Píntate Píntate los labios María Píntate Cuando conocí a María María era muy graciosita Y ahora que no se pinta Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Píntate Píntate los labios María Píntate Píntate los labios María Píntate los labios María Y ahora al pasar los años Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Yo lo bailaba y tú se reía Píntate los labios María Píntate los labios con alegría Píntate los labios María Píntate los labios María Que linda lo baila la niña María Píntate los labios María Tan chiqui, chiqui, tan graciosita Píntate los labios María Píntate, píntate María Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate los labios María Que venga mi mambo, mi mambo María Píntate los labios María Píntate los labios María ¡Olé! 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 Piítate los labios María, 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 María En el sendero de mi vida grita hay una flor Hay una flor, hay una flor y ese es María Píntate, píntate María Date los labios María Date los labios María En mi Cuba nace una mata Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque somos hijas No se puede tumbar Porque somos hijas Esa mata nace en el norte Esa mata tiene poder Y esa mata es su guaraya Y esa mata es su guaraya Ay, que en mi Cuba nace una mata Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar No se puede tumbar Porque somos hijas No se puede tumbar Porque somos hijas Esa mata nace en el norte Esa mata tiene poder Y esa mata es su guaraya Y esa mata es su guaraya Verá, verá, verá Con permiso no va a tumbar Que tú no va a tumbar Mi mata Que tú no va a tumbar Mi mata Tú no va a tumbar Ni na ni na Si guaraya Si guaraya Verá, verá Con permiso no va a tumbar Voy a pedirle permiso Allí, ema, allá Pa' tumbar la si guaraya Y hacerte Si a carajo Si guaraya Verá, verá Con permiso no va a tumbar Y esa mata tiene los siete poderes del diablo Y sin permiso no se puede tumbar Que guaraya Verá, verá Con permiso Vaya que llegaste a un metal En el sabor del conjunto Roberto Pan Así Vaya que llegaste a un metal Verá, verá Con permiso no va a tumbar No, 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 no Se fue tumbar Esta si guaraya Nace en el monte Bien sembrada Si guaraya Verá, verá Con permiso no va a tumbar Ay, Belén, 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 Belén ¿A dónde tú te metías, muchacha? Si ya empezó el son Y tú no está mal Si guaraya Verá, verá Con permiso No va a tumbar Voy a pedirle permiso No va a tumbar No va a tumbar Si guaraya Ah, que rico está Si guaraya Verá, verá Con permiso No va a tumbar Esta noche disfrutamos en concierto Al conjunto Roberto Fass Y yo particularmente disfruto muchísimo Conversando con Armandito y con Rolito Si sacamos la cuenta Usted comenzó en el conjunto En el 67, 68 67 Usted en el 56 Pero son muchos años Siempre se llevaron bien ustedes dos ahí en el escenario Fuera del escenario Toda la vida, toda la vida Es que nosotros siempre tuvimos y tenemos Y seguiremos teniendo Que nosotros, por lo regular Los artistas a veces son un poco celosos, ¿no? Sí Y los cantantes también Claro Eso existe Este mundo quiere ser el primero Y yo, nosotros nunca hemos sido así No, jamás Jamás Nosotros somos normal Han entrado, han pasado muchos cantantes por acá No, nos esperamos unos otros Pasamos unos cuantos Que son muchos años Y a todos los que han entrado Que han trabajado con nosotros Los hemos hecho así, ¿no? Coge Adelante Claro, claro Adelante Qué bien Y díganme una cosa El conjunto de Roberto Fass Tuvo un tiempito de impas Sí En los años 90 Sí Tuvo un impas Que fue cuando nosotros nos jubilamos Cuando ustedes se jubilaron En 94 Y ahora, pero ustedes han visto como ustedes cantan Aquí todos en el estudio comentábamos Que, porque ustedes tocaron en vivo La experiencia de los años Tocaron en vivo Y parece un disco Esa voz suya, mandito La experiencia de los años ¿Verdad? Eso lo lleva a uno Uno Eso Y cuando uno va a cantar Trata de poner lo mejor Y hacerlo, hacerlo mejor Y hacerlo siempre bien Claro, claro Y el conjunto ahora ¿Cómo ustedes hacen con los muchachos jóvenes? Porque la sesión de metales completa Es casi de jóvenes ¿Cómo se llevan con ellos? Pero son gente muy seria Y se adaptan Son gente muy seria Son serios Muchachos tranquilos Son gente seria Y respetuosa ¿Verdad? Sí, sí, por ahí Y respetuosa de la historia Y del sonido De todo Sí Muy tranquilo Muy tranquilo Ellos no son muchachos de estos Indisciplinados No, no, siempre están ahí Y ustedes también siempre fueron Y como ellos ven que nosotros Como ellos ven que nosotros somos así ¿Me entienden? La disciplina y todo Ellos entran por el lado La juventud a veces da un poquito Dolor de cabeza Ellos no dan dolor de cabeza No, no, no Por lo menos ellos hasta ahora no Comentábamos que ustedes Están acostumbrados a trabajar Que hubo etapas del conjunto Roberto Fass En la que Terminaban de tocar a las 4 de la mañana Y a las 9 tenían que estar aquí En la televisión cubana ¿Es cierto? ¿Cómo es la vida del músico? Veníamos solo Veníamos del campo Veníamos del campo Aquí mismo en el estudio este Y entonces Pinelli Que en paz de cáncer Nos decía No, no Hoy no van a hacer nada Hoy ustedes tocan el tema Y empezaron a desarmar Mire El mismo Mire Miren cartón Mire Mire esto Mire Y todo esto es así Para que se fuera el tiempo del programa Para que no tuvieran que trabajar Porque se estaban cansados Porque veníamos del campo Imagínate Y por la mañana Tempranito Porque eso era así Y había que estar aquí A las 9 de la mañana Había que estar ahí Y había un programa Que era a las 12 del día Y había que estar a las 9 A las 9 de la mañana Sí Para ensayar y todo Eso era así ¿La vida del músico cómo es? Ustedes que llevan tantos años Bueno Eso depende Como lo lleva Como lo lleva el músico A nosotros nos gusta ¿No? Claro Es un trabajo que te gusta Sí No te cansa tanto Te cansa porque tú Te pasas de la raya Pero si no No pasa nada No pasa nada Y entonces no se siente tranquilo No se siente bien La verdad es que hemos disfrutado mucho Esta noche Con el conjunto Roberto Fass Y con ustedes particularmente No le hablamos mucho La verdad que sí Píntate los labios María Es un tema que conocemos por Por Elías Ochoa Sin embargo El conjunto Roberto Fass Lo tocó mucho Como no Como no ¿De quién es ese tema? Ese tema es de Ramón Castro Un policiadito que había Que le pasaron por su casa Por la puerta Y entonces Él me dijo Mira Fass Tengo este número Que creo que si me lo monta Entonces Fass Y yo Ah está bien Yo lo voy a llevar al conjunto Y lo trajo aquí Y lo monté Se dice el arreglo Lo montamos Y el número Fue un éxito ¿Pegó? Sí, pegó mucho Cómo no Él creo que murió hace poco Sí Sí, él creo que murió hace poco Y en el caso de Siguaraya Que esta noche invitaron A María Victoria Rodríguez Bueno, Siguaraya sí Ese número lo cantaba Benny Mori Sí Pero aparte de él Lo ha cantado Muchas personas Sí, cómo Bueno, pues Benny fue el que más fuerte Sí, plantose Y esta noche hay una versión maravillosa Con María Victoria Es la invitada del conjunto Roberto Fass Para mí ha sido un placer Conocerlos Y poder conversar con ustedes Igual Nosotros igual Gracias Les deseo mucha suerte Y sobre todo mucha salud Y muchas gracias Igualmente para ustedes Muchas gracias Hemos tenido mucho gusto En hablar contigo Gracias Conversar Gracias La dicha es mía Salud y éxito Cuídense mucho Gracias Nosotros seguimos disfrutando En concierto Al conjunto Roberto Fass Cuando tú me quieras Morirán las penas Este pobre amor Cuando tú me quieras Césará en mi vida Esta maldición Y yo sufro tanto Y yo sufro tanto Que me es imposible Ocultar mi llanto Tú no has comprendido Que yo te he querido Con el corazón Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Morirán las penas De este pobre amor Cuando tú me quieras Césarán las penas Césará en mi vida Césará en mi vida Esta maldición Déjame Déjame quererte, déjame aborarte, déjame tenerte en el dolor de mí existir Déjame decirte que te quiero mucho, mucho más que ayer Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas Cada instante que paso a tu lado, se impregna mi vida de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Tú solo sabes que en mis sentimientos, hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí Un algo se interpone para poder amarlo No sé, no lo comprendo, pero es la realidad Me quieres y te quiero, me adoras y te adoro Pero a pesar de todo, me debes de olvidar Mi vida es diferente, nada puedo brindarte Te quiero, te quiero con el alma, pero no debo amar Si no nos comprendemos, para qué sufrir y verás Que eso no nos amarga, la dicha de vivir Para qué seguir viviendo, si no puedes resistir Para qué seguir queriendo, si jamás yo cambiaré Es mejor que yo me vaya Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Aunque estén separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya Es mejor que yo me vaya Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Y se sufra la partida Aunque estén separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Aunque estén separados Aunque estén separados Aunque estén separados Aunque estén separados Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Aunque estén separados Pero con felicidad Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve después de los años mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia porque esperando Y se me agota ya la paciencia porque esperando A veces yo me levanto a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goces Que fundan en una sola tu alma y la mía A veces yo me levanto a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía A ver si yo me voy a tragar el día Que el indigno perdure siempre al llegar la noche Cuando llegue la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía A ver si yo me voy a tragar el día Que el indigno perdure siempre al llegar la noche Cuando llegue la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se fundan muertos y dignos La vida es un matatrismo de incertidumbre sin pena Por eso las almas buenas van de cabeza al abismo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno Cuando mi madre nació Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Soñando contigo Queriendo que se fundan muertos y dignos ¡Vamos! 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 En estos últimos minutos de entrevista Yo converso con Gustavo Fleites Quien es director del conjunto Roberto Fass Sepa usted Que Rolito y Armandito me dejaron el encargo De decirle a usted Que le deben la existencia del conjunto Usted comenzó en el conjunto Roberto Fass Cuatro años después De la desaparición física de Roberto Fass Es decir, que lleva muchísimo tiempo en el conjunto ¿Por qué dicen ellos esto? Bueno Es un honor Es un honor que me hace Porque he luchado mucho junto al lado de ellos El camino ha sido bien difícil ¿Sabes qué? Siempre que muere un líder De cualquier cosa El camino después se hace mucho más difícil Claro Él había trazado su ruta Era Roberto Fass Era la figura Él murió Quedaron los demás compañeros del conjunto Y quisieron Quisieron seguir Era una orquesta bien popular en aquel momento Y entonces vinieron las distintas etapas Altibajos Sí, hasta que caí yo ahí Y a mí siempre Yo era estudiante de música Y a mi papá era Le gustaba mucho el conjunto Era fan de Roberto Fass Mira tú qué casualidad Yo empecé a estudiar música Pero nunca sin pensar que yo iba Que yo iba a tocar este papel Y entonces bueno Lo asumí con mucho gusto Con mucho deseo Me han tocado Muchos sacrificios Me han tocado ¿Cómo te puedo decir? De parte bonita Como esta Poderlos oír A todos ellos El resultado De un trabajo Grande Colectivo Y el esfuerzo De muchos años Que no es una tarea fácil Ha sido una tarea Bien difícil Gustavo ¿El conjunto Se ha mantenido Grabando? Sí, como no Acabamos recientemente De hacer un disco Terminamos hace apenas Cinco meses Seis meses El último disco Del conjunto ¿El conjunto mantiene La sonoridad Original? ¿El formato original? Mira Ha variado Porque el conjunto De momento He terminado Tuvo una guitarra Tú sabes Tú tenías Cuatro trompetas Ahora Estás trabajando con tres El cuarto soy yo Que a veces toco Otra vez se lo toco Depende Pero más o menos Más o menos Sí ha sido lo mismo Igual que la música Interpretada Igual son Guarachas Muchos goleros Tú sabes Con ya A medida que van pasando Los años El mismo estilo La misma forma De hacerlo Pero hay cosas Que sin querer Van cambiando Aunque desde hace años Ya los arenistas Somos los mismos Un trabajo muy bonito De Humberto Pérez El bajista Y de Lázaro Campos El pianista Que también lleva Ya como 30 años Lázaro Lázaro Como 30 años En el conjunto De los estofados Y yo creo que también Ha sido una persona Que en los últimos años Que ha determinado mucho Por supuesto La calidad Y el trabajo En el conjunto Un matrimonio Sí Sí Aquello se fue Yo fui el primero Que salí del orquesta Yo me fui Después ellos Se retiraron Y un día Mira tú Qué cosa mala En Italia Yo estaba tocando Con el orquesta Pachito Alonso Mi amigo Pachito Y Pachito me dijo Mira chico No es porque Yo te quiero conmigo Siempre Pero cometiste un gran error Era un cumpleaños De no recuerdo quién Estábamos tomando Una botella Pachito no toma Pero ese día tomó Y me dijo así Me dijo Creo que cometiste un gran error Y yo le dije ¿Cuál es el rucho? Dice Que dejaste lo tuyo Que te fuiste Del conjunto De Roberto Dígale Bueno Le contesté No, no Era mío Era Roberto Y dice No Era tuyo Aquello tú sabes Que me Me dejó pensando Y a medida que Iba pasando Los días El tiempo Yo ya Y cuando regresamos A Cuba En el aeropuerto Le dije Oye Voy a Voy a ser Roberto Así fue Y cuál es la mayor Meta que tiene Ahora Usted Al frente Del conjunto Gustavo Bueno La mayor meta Es que siga Nosotros nos encontramos Trabajando en la vara vieja En un lugar Muy bonito Muy bueno Nos sentimos Muy bien Ya vamos a hacer Ocho años Que estamos ahí Tenemos un espectáculo Variado Con otros compañeros Que hoy no Hoy era el conjunto Roberto Fasoro No era el espectáculo Del conjunto Roberto Fas Que desde hace muchos años El conjunto hace El conjunto se dedica A este tipo Incluso hemos salido De Cuba Con revistas musicales Y Esto es viejo Esto no se inventó Ni lo inventé yo Ni lo inventamos Esto Después vino En los últimos años Subió El negocio De Buena Vista Social Club Pero antes De Buena Vista Estaba Los lectoros Que eran cubanos Que se salían de aquí Y era lo mismo Gente allá Con música tradicional Cubana Bien cubana Bien conocida Y Y a exponerla En distintos lugares En distintos teatros En La música cubana Es bienvenida Donde quiera En cualquier parte del mundo Y a exponerla Y a hacerla Lo que hay que hacer La bien hecha Y entonces Nosotros Te decía Estamos Llevamos años ya Haciendo eso ya Diga Día Y hora Y lugar exacto De La Habana Vieja No, no, no Los sábados en la noche Día a día No, mira Mira, es duro Día a día Para estos señores Que tienen esa edad Para mí lo es No tengo la edad Que tienen ellos Pero sí tengo 66 años Y ya para mí Es bien duro Dime tú Para ellos Como los 80 Nosotros trabajamos De lunes a lunes Lo que no trabajamos Madrugada Empezamos a las 9 de la noche Y a las 11 11 y 30 de la noche Ya terminamos Pero hay que salir De la casa Todos los días Aparte de eso Cuando tenemos que ensayar Tenemos que ensayar Y trabajar Las dos cosas No podemos Sacrificar Un día de trabajo Por lo que ensayo Hay que hacer las dos cosas Así que Lo que hace falta Es salud Claro Y que Y que ellos se mantengan Como hasta ahora Claro que sí El nuevo cantante Que tiene Ah, rey Hoy fue su debut aquí Sí, ya lo vimos Viste, estaba un poquito Asustadito Pero no, muy bueno Muy buen muchacho Muy buena persona Y muy buena voz Tienes Muy buen cantante Muy buena voz Su padre fue un Su padre fue cantante también Que Dios no tenga la gloria De Piri Cantante Era la 440 Sí Es como es Aquí Hijo de Ato Casa Ratón Casa Ratón Muchísimas gracias Gustavo Mucha salud también Para usted Muchos éxitos Para el conjunto Roberto Faz Un 26 de abril Del año 1966 Dejó de existir Físicamente Roberto Faz De quien Pacho Alonso Otro grande Dijera que Era uno de los cantantes Más completos De la música Popular cubana Nosotros Desde este Lugar humilde Desde nuestro espacio Lo recordamos Y recordamos su música Por alto está el cielo En el mundo Por oro que es el mar profundo No habrá una barra en el mundo Que un amor profundo Nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un árbol sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo Y el mundo es el sentido De mi frenesí Y por más Y por más Que se oponga el destino Será para mí Por alto está el cielo En el mundo Por oro que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo Nos rompa por ti Dos almas Dos almas Que en el mundo Había oído Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangre Antenida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor pueda morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible Que le voy a hacer Si al buscar tu amor Me equivoqué Debes de saber Que ni tú ni yo Nos comprendemos Y es este error Que ahora con dolor Pagamos los dos Debemos de olvidarnos De este amor Porque el amor Así no puede ser Si somos diferentes Ya lo ves Esa verdad Destroza el corazón Hoy te digo Hoy te digo adiós Me adiós Me adiós de ti Serenamente Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes China Todo en la vida se para 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 Dile a Catalina Que te compre un guayo Que China Todo en la vida se para Ay que la yuca Mami linda caramba Se me está pasando China Todo en la vida se para Que venga mi mango Mi mango sabroso China Todo en la vida se para China Go Chile Chile China 15 China China Chile Chim blowing Syria China hp haba hat IPO diu erap bil Dieu Ener China, todo en la vida se paga Todo en la vida, la vida se acaba China, todo en la vida se paga Pero qué linda y qué rica la música cubana China, todo en la vida se paga ¿A dónde irá la linda moranilla? ¿A dónde irá la guitanía? Todo en la vida se paga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias.